7 con 10 para combatir el problema de la desnutrición infantil crónica los ministerios de salud coordinador de desarrollo social y de inclusión económica y social firmaron un convenio con 10 municipios con esta alianza se busca emprender acciones para enseñar a la ciudadanía los hábitos alimenticios saludables y también impulsar las prácticas deportivas que pueden aplicarse en los hogares y en las escuelas también hablamos de vacunación hablamos también de control de crecimiento y desarrollo de los niños y niñas hablamos de consejería en los hogares y unidades operativas de salud para prevenir enfermedades para prevenir mal crecimiento se viene planteando y plasmando paralelamente a lo que se quiere como ministerio saludable es un ejemplo el tema de saneamiento ambiental el tema de ciclovías del tema de educación el tema de salud sobre todo la desnutrición lo que está bueno pongamos que en apogeo ya que vemos que hay muchas circunstancias que no sólo en situaciones como en la costa sino que nacida también se viene dando